El vídeo de hoy se viene con mucho brillo. Les voy a mostrar tres técnicas diferentes para poder dorar utilizando distintos materiales y que después van a poder aplicar a diferentes tipos de soportes o superficies. Vamos a dorar con acrílico, con purpurinas, con hojas de oro. Utilizaremos distintos materiales y no tan tradicionales pero que aplican perfectamente se consigue un muy buen resultado y lo que es mejor facilita un montón algunos de esos procedimientos. Al final del vídeo van a tener conocimiento de todas estas técnicas que podrán aplicar a diferentes tipos de proyectos decorativos. Bueno hablamos de trabajar con estos tres materiales. Como base para las diferentes técnicas vamos a utilizar MDF. Luego van a tener en cuenta que el procedimiento para otro tipo de superficies va a ser exactamente el mismo. Nuestra primera técnica va a ser aplicando el acrílico color oro. Como primer paso para aprontar la superficie y vale para cualquiera de los demás procedimientos voy a aplicar una mano de acrílico color rojo indiano, rojo óxido o borgoña. ¿Por qué? Porque este color va a potenciar posteriormente el color oro que vaya a aplicar por arriba. Así que voy a trabajar con un pincel chato de pelo suave. En este caso estoy trabajando con un pincel tigre de pelo de Marta y lo que voy a hacer yo acá ya tengo mi color de acrílico rojo indiano. Los voy a aplicar de forma pareja por toda la superficie. Si ustedes trabajasen sobre una superficie color clara seguramente después van a tener que aplicar más cantidad de manos de color metalizado, en este caso color oro, para que el color se potencie y quede bien brillante. En cambio aplicando esta mano de rojo borgoña o rojo óxido lo que va a hacer va a permitir que el color metalizado, el color oro, después quede bien brillante, bien vibrante. Una vez que lo tengo aplicado voy a dejar secar para después proceder a aplicar el color oro en este caso. Ya tengo la superficie bien seca, lo que voy a hacer ahora es proceder a aplicar el color de acrílico. En este caso estoy utilizando de la línea de Alba. Si utiliza tal cual viene del envase. Voy a utilizar el mismo pincel de pelo suave y solo voy a ir aplicando una o dos manos por arriba. Si aplico dos manos voy a esperar que seque la primera para poder dar después la segunda mano. Siempre es preferible que den manos finas y repitan la operación a que la pintura quede demasiado acumulada. ¡Adiós! ¡Adiós! Valeu. ¡Adiós! y ya está bien cubierto bien prolijo lo único que me resta es dejarlo secar segunda técnica vamos a trabajar con purpurina la purpurina es un polvito que es una molienda muy fina de lo que es el oro y lo necesario es mezclarlo con un aglutinante para poder formar la pintura con la cual voy a trabajar ya tengo pronta mi base pero hoy les propongo trabajar con un producto al agua como es el poliuretano el barniz poliuretano al agua en este caso brillante y es lo que nos va a servir como aglutinante para poder armar la purpurina la purpurina viene en diferentes tonalidades diferentes tipos de oro algunos más amarillentos otros más rojizos ustedes van a elegir el que más les guste por acá voy a poner un poco de lo que es el barniz poliuretano y voy a volver a trabajar con el pincel suave de pelo eso va a hacer que no me queden marcas cuando yo vaya a estar aplicando la pintura sobre la superficie ya tengo la superficie pronta como les dije con mi color rojo indiano de acrílico y lo que voy a hacer ahora es humedecer en el barniz poliuretánico mi pincel y voy a tocar en la propia purpurina ahí voy a ir haciendo esa mezcla hasta que me quede una consistencia bien homogénea me quede todo bien homogéneo el polvo junto con el barniz que luego voy a comenzar a aplicar sobre la superficie miren como es bien cubritivo al ser un pincel suave las pinceladas no se marcan y en este caso sí voy a necesitar solo una mano para poder cubrir oh necesariamente tengo que armar todo el dorado sino que voy tocando por vez toco con el pincel un poquito del barniz más un poquito de la purpurina lo voy mezclando en la propia paleta y ahí después luego lo voy aplicando ya está cubierta la superficie voy a dejar secar bueno ya tenemos listo y seco lo que es el dorado hecho con la purpurina ven que cubrió muy bien tienen que tener en cuenta que la opción que elijan del poliuretano sea el brillante para que potencie bien lo que es la purpurina una vez que lo tengo bien seco ¿cuáles son las ventajas? voy a trabajar con un producto al agua que seca muy rápido es muy fácil de aplicar miren que no quedan marcadas las pinceladas queda bien liso y además el propio barniz lo que hace es sellar la superficie no tengo necesidad después de aplicar ningún tipo de sellador para fijar la purpurina y puedo pasar la mano perfectamente por arriba y la purpurina no se sale tercera técnica vamos a trabajar con las hojas de oro es decir el dorado a la hoja las hojas de oro vienen en diferentes calidades diferentes terminaciones de oro y son hojitas muy finitas muy volátiles que hay que tener cierta habilidad mucha paciencia y seguir algunas pautas como para poder hacer el procedimiento y que todo salga perfectamente es importante tener las cosas ordenadas sobre la mesa trabajar en un lugar que no sea ventilado porque las hojas son muy volátiles así que voy a tener todo bien ordenado y voy a comenzar a trabajar nosotros hoy vamos a utilizar el adhesivo para decoupage en mi caso yo utilizo el de alba que como ustedes saben le podemos dar diferentes utilidades y hoy vamos a agregar que lo vamos a utilizar para poder pegar las hojas de oro yo ya tengo nuevamente pronta mi base con el color acrílico rojo óxido o rojo indiano y lo que voy a hacer es aplicar una mano de pegamento sobre la base sobre la cual voy a pegar la hoja de oro es importante que ustedes pasen una mano fina que no quede así acumulado el pegamento la mano tiene que ser bien fina pareja y que quede bien distribuida por toda la base ya lo tengo bien cubierto voy a retirar les dije que siempre trabajaran siendo ordenado sobre la superficie y acá ya tengo mi hoja de oro la que está ubicada sobre una tarjeta o un cartoncito esto me va a ayudar a poder posicionarla sobre la superficie y que no se me pegotee así que lo que voy a hacer la voy a deslizar voy a apoyar el cartoncito y lo voy a ir deslizando despacio sobre la superficie y con un pincel bien suave lo que voy a ir haciendo voy a ir presionando para que se vaya adhiriendo bien siempre voy a trabajar con paciencia bien suave para evitar que la hoja llegue a romperse tengo que tratar también de evitar tocar con las manos mientras estoy pegando y me voy a ayudar con este pincel bien suave para que se termine de adherir bien la hoja no importa todo esto que me sobra por alrededor ya vamos a ver cómo lo vamos a retirar a todo ese excedente y cómo vamos a terminar el trabajo bueno ya tengo la superficie que la dejé orear bastante para que se pueda pegar bien lo que voy a hacer ahora con un pincel chato de cerda en este caso estoy utilizando uno de la línea 815 voy a empezar a presionar un poquito a peinar la superficie para que se termine de pegar bien y que no me vayan a quedar burbujitas por debajo también voy a aprovechar a frotar por alrededor para ir quitando todo el excedente de oro que me vaya a quedar puede pasar que en algún lado como en esta partecita de acá se salga algo o se rompa el papel lo cual puede ser algo decorativo que lo puedan dejar o de lo contrario si ustedes quieren cubrir y que quede todo el oro bien cubierto lo que van a hacer es volver a agregar un poquito de pegamento por ahí arriba y como quien dice emparchar por encima le puedo pegar otro pedacito de papel tendría que volver a dejar que termine de secar y volver a repetir el procedimiento de quitar el excedente para que ya quede todo listo en este caso yo lo voy a dejar me va a quedar como que hay un dorado bien viejo por ahí arriba un poquito gastado pero todo va a depender de la terminación que ustedes quieran dar voy a dejar que termine de secar todo bien todo este excedente se recoge y siempre se guarda porque se va a volver a reutilizar ya sea para arreglar algún pedacito que queda sin dorado o de repente para aplicar en alguna pieza como algo decorativo bueno ya quedaron listas las tres técnicas con las que ustedes pueden utilizar para poder dorar lo pueden aplicar como les dije al inicio en cualquier tipo de superficie y para cualquier tipo de elemento decorativo que quieran realizar siempre va a ser un toque y un poquito de valor que le van a agregar a esa pieza espero que les haya gustado toda la información si es así no se olviden de darle like de compartirlo en redes sociales por los comentarios nos pueden dejar si les quedó alguna duda o si tienen alguna sugerencia les invito a que si todavía no se han suscrito al canal lo hagan y no se olviden de activar la campana para que les avise cada vez que salga un nuevo video ahora sí nos vemos en la próxima ¡Gracias!